Es lo que trae la caja de regalos de Free Fire, te lo cuento por acá en este video. También te voy a comentar acerca de la nueva incubadora de las Vector que está llegando ya pronto a Free Fire. Nueva skin de transformación junto con lo que son estos nuevos puños bastante épicos. Y un nuevo emote que estará llegando ya muy pronto por acá a Free Fire. Así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita y pues comparte este video. Deja tu like y pídeme tu saludo para que te salude al final de cada video. ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevante, por acá les saluda su amigo el SomaCamer en un nuevo video. Y por acá en esta ocasión, mi amigo Somero, vamos a ver la llegada de la nueva incubadora de Vector. Sí, mis amigos, una incubadora súper espectacular. Miren, hermanos, miren esa nueva incubadora de Vector. Y junto con lo que son muchas otras curiosidades y novedades de Free Fire que se vienen por acá, por supuesto, en los próximos días, mis amigos. También te voy a pasar a comentar qué es lo que tiene la caja de regalo que está llegando hoy por la noche. Y también la torre fiesta invernal. Sí, mis amigos, todo esto vamos a poder observarlo por acá en este video. Y muchos me han dicho, Soma, por favor, platicanos acerca del nuevo emote del Reno. Ya que algunos pues no lograron ver mi agenda semanal. Y si podemos, vemos otros eventos. Así de que dale like al video y suscríbete para el mejor canal de noticias. Sí, mis amigos, veamos por acá. Así es, amigos, por acá este video viene muy cargado de información. Quiero comentarles muchas cosas que están llegando, pues sobre todo a ustedes, mis amigos. Ya que muchos de ustedes pues se mantienen por ahí al tanto de las novedades de Free Fire. Muchos me han preguntado, Soma, cuándo estará llegando primero que nada la AN-94 evolutiva. Y es que sí, mis amigos, actualmente pues sabemos nosotros de que han estado llegando lo que son bastantes evolutivas. Y por el momento a nuestra región no han llegado esta clase de rarezas, pues que están llegando primero que nada a diferentes regiones. Entonces, vean por acá tenemos la AN-94 evolutiva que probablemente esté llegando más que todo para pues tipo febrero del siguiente año 2023. Pienso yo, pienso yo. Porque Garena estoy viendo yo que está trayendo como que por semana las skins evolutivas pues que ya han regresado anteriormente. Así de que dime en los comentarios tú qué crees. ¿Será que va a regresar o va a estar llegando muy luego a esta AN-94 o no? Y lo más importante que me comentes por acá abajito en la cajita de comentarios que me digas por favor si tú utilizas mucho la AN-94 o no la utilizas en absoluto. Miren esa motocicleta, gente. La motocicleta está muy bonita. La verdad me gustó bastante. Está bastante bonita. Y pues ya saben. Bueno, otra de las cosas que tenemos por acá es la llegada de una nueva incubadora. Vean por ahí lo que es esa nueva animación. Esta nueva incubadora estaría llegando ya próximamente a nuestro juego. Sería la siguiente incubadora ya de manera 100% confirmada. Dice por acá que tenemos nuestra incubadora una duración de tan solo 15 días. Por lo cual en la próxima actualización podría estar llegando ya esta nueva incubadora. Bueno, acá tengo lo que es un pergamino. Si no estoy mal, veamos por acá. Solamente uno tengo en serio. No se la puedo creer. No, no, no. Y tenía que ser hasta en otras regiones. Pues me va mal mi gente con los giros. Pero bueno, veamos por acá lo que son los atributos ya de manera 100% ya oficial de la nueva incubadora. Ahora tenemos el dragón, la vector dragón del atardecer. Es el nombre que tiene. ¿Qué le dirías a una divina criatura de las alturas? Más uno de cargador, más dos de penetración de armadura y menos uno de velocidad de movimiento. Veanlo por acá. Ya en la mano del personaje se estaría viendo de esta forma. Hermanos, imagínense esa cosa con doble vector. No te la creería, sinceramente. Sinceramente, yo creo que te va a reventar. Imagínate que vas con tu chalequito pues. Lástima. De nada, de nada, de nada te sirvió para llevarlo. Y tenemos por acá. Bueno, ahí tenemos lo que son las referencias de precios de piedras evolutivas y pergaminos. Pero recuerden que solamente son de manera ilustrativa. Ya que regularmente cambian los precios. Bueno, eso me he dado cuenta yo que para la TAM pues cambian los precios. Vean por acá. Esta traería más uno, más dos de daño. Más uno de velocidad de recarga y menos uno de precisión. Ahora bien, por acá tenemos la vector dragón del cielo. La cual tiene más uno de velocidad de disparo, menos uno de velocidad de recarga y más dos de precisión. ¿Creen ustedes que alguna de estas pues sea igual a cuando vino la primera vez la vector? Si ustedes recuerdan la vector le hicieron varios nerfeos porque estaba demasiado rotísima. Ahora tenemos la vector. Bueno, ya platicamos acerca de esta. Vamos a platicar de la última, de la más barata. La cual trae más dos de rango, menos uno de cargador y más uno de penetración de armadura. Vector dragón del amanecer. Bueno, acá lo tenemos en pantalla. Y finalmente tenemos por acá lo que son los pergaminos. El pergamino de dragones para que ustedes lo puedan observar. Díganme en los comentarios cuál será la que trae mejor atributos. Miren, realmente esta que está en rango intermedio está bastante buena. Ya que atrae velocidad de recarga y más dos de daño. Veamos por acá. Pero la más cara sinceramente se lleva pues un buen puesto. Ya que tiene más dos de penetración de armadura. Lo cual si llevas casco o chaleco pues ya valiste mi brother. Y si tienes muy pocos diamantes o muy pocas piedras evolutivas o bergaminos. Te recomiendo que te lleves esta. Esa está bien. Ahora bien, la gente me ha estado preguntando acerca de esta caja de regalo. Que llega ya para el día jueves según la agenda semanal. Su nombre es caja de regalo. Tal cual estás observando. Puede ser que esté llegando en la tienda. Y la forma en la que tú vas a poder obtener lo que son todos estos premios. Todos estos ítems. Sería la siguiente. Tendrías que comprar lo que son esas cajitas o conseguirlas. Y pues en su defecto cuando tú la abras. Te puede dar ya sea parte de las skins de los personajes. O ya sea que te dé las skins completas. Veanlo por acá en pantalla. Y también tenemos lo que son unos tokens de regalo. Acá tenemos al Santa Gruñón y todas las demás. El pingüinin. La foquita. Y pues todas y cada una de ellas vas a poder obtenerlas dentro de esta cajita. Ahora bien, también tenemos lo que son estos tokens de regalo. Estos tokens azulitos. Los cuales que yo me imagino que estarían llegando en un evento de intercambio. Estos tokens. Estos regalitos que te van a aparecer acá. Te van a servir para poder ir a intercambiar lo que son más regalitos. Dentro de algún evento de Free Fire. Pero siempre con las mismas skins que ya te mostré hace unos segundos. Ahora el día viene. Llega la fiesta invernal. En la torre fiesta invernal. Que es una torre de tokens gente. Sí, sí mis amigos. Tal cual están observando por acá en pantalla. Es una torre de tokens. Tenemos una skin que se transforma. Así es como le llaman muchos. Y de hecho eso es lo que hace. Es una skin que se transforma. Cuando tú presionas en el centro de la pantalla. Donde están los emotes. Tú te transformas. Pero lamentablemente solo pueden ver la animación. Tú y tus amigos de escuadra. Tus enemigos. Me parece que no se pueden ver. Ahora bien, tenemos por acá. No lo pueden ver. No pueden ver la animación. La transformación. Ahora por acá tenemos lo que son los nuevos puños. Que estarán llegando también dentro de ese mismo evento. De hecho, pues los puños estarían llegando en una bolsa de premios. Y la skin del hombre lobo. Como yo le llamo. Estaría llegando en los tokens del lado derecho. Ahora dime en los comentarios. Por cuál de los dos premios tú irías en esa nueva torre de tokens. Ahora tenemos una ruleta mágica. Con un nuevo emote. Sí mis amigos. Y una recarga glue. De hecho, ya se los había mostrado. Ya hace en la agenda semanal. Véanlo por acá en pantalla. Y estaría llegando en una ruleta mágica. Vean por acá. La verdad está bonito el reno. Me gusta. Ese es un emote que vas a poder realizar. Aunque estés en movimiento. Y luego tenemos esta pared glue. Que estaría llegando por un mínimo de recarga de 500 diamantes. Así es de que. Pasamos a la etapa de los saludos. Y pues, gracias por ver hasta el final. Así es de que. Un saludo especial para. Gracias a todos mis amigos por quedarse hasta el final. Gracias y bendiciones. Feliz tarde.